Ya es un mes y tres días que lleva de posesionado el señor economista José Vargas como presidente de la Cámara de Comercio y se quiso saber qué se ha hecho por el momento en esta institución. Buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de intervenir, señor periodista. Con respecto a su pregunta, pues nosotros todo lo que ofrecimos en campaña lo vamos a cumplir. Previo a esto, este día viernes tenemos una reunión con el directorio en el cual vamos a nombrar a la comisión que haga la auditoría al presidente que salió, como se lo dijo en campaña, esta comisión será la encargada de hacer la auditoría. Previo a esto, estamos en conversaciones con la Asociación de Economistas de Milagro para que firme un convenio en que ellos nos den dos o tres economistas para que acompañen a la comisión y hacerse la auditoría. O sean ellos los encargados de hacer la auditoría como tal, la Asociación de Economistas y que la comisión, pues de otra manera, esté presente en dicha auditoría. Entonces fue lo que se prometió en campaña y eso lo vamos a hacer. Que este viernes se reunirían con los socios, decía, pues tú hay que poner la casa en orden y comenzarán con la fiscalización al expresidente de la rectora del comercio. El mismo día viernes, pues vamos a la comisión, pues mientras nosotros no tengamos netamente la autoría hecha, pues ahí recién vamos a comenzar ya a hacer lo que hicimos en campaña. Mientras tanto, pues tenemos que, estamos poniendo al momento la casa en orden. Que ya se ha conversado con representantes de la Universidad Agraria para que se den charlas a los socios y ciudadanía en general y es lo que realizarán lo más cercanamente, indicaban. Pero previo a esto, pues tuvimos conversaciones con representantes de la Universidad Agraria en la cual se va a firmar un tipo de convenio con dicha universidad para que salgan favorecidos todos los socios de la institución y la comunidad misma. Este convenio, pues, se está haciendo las cláusulas y todo previo para que tanto la Universidad Agraria como la Cámara de Comercio se han beneficiado a las dos instituciones y para que darle todo el beneficio al socio. Pienso yo que en un mes estaremos ya firmando el convenio. Estamos haciendo todos los previos antes para que todo salga de acuerdo con lo estipulado. El síndico de la Cámara, pues, revisará dicho convenio y lo mismo las personas encargadas de la Universidad Agraria. Una de las partes que la Universidad nos está ofreciendo es capacitación permanente a los socios de la Cámara de Comercio y por qué no a la comunidad. Esta capacitación, pues, se dará de acuerdo a las necesidades del socio. Por ejemplo, yo lo manifestaba, pues, la Universidad que podemos comenzar con un seminario o una capacitación que sea finanzas para no financieros. En la cual, pues, se le capacita a todos los socios de lo que está pasando. Dando seminarios, algún tipo para... Hay socios que están involucrados con los sectores agrícolas, capacitación en esa área. Socios que están involucrados netamente con el sector comercial, capacitación en esa área comercial. Y en diferentes áreas en las cuales se encuentra involucrado el socio. Pues, ya haremos un llamado por la prensa ya a nivel local, a toda la prensa, para poder comunicar a todos los socios lo que ya arrancaremos netamente con el trabajo de la Cámara. Por eso, y pienso que en esta semana que ya designamos la comisión, pues, durará un mes, tal vez, mes y medio, dos meses, la auditoría, pues, ahí ya arrancamos con todo. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.